Comencemos con las noticias. Pues resulta que la película de Street Fighter se quedó sin directores. Dan y Michael Filippo ya no están al mando de esta película. Y esta noticia llega a más de un año de que se anunciara que harían la película. La información viene del Hollywood Reporter, y ellos revelan que su salida es por un conflicto de programación, es decir, de agenda. En lugar de dirigir esta adaptación de Street Fighter, los hermanos decidieron centrarse en su película Bring Her Back, que es producida por el estudio A24. Esta película va a contar con actores como Sally Hawkins, Billy Barat, John and Graham Phillips y Sarah Wong. Y aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre la trama de Bring Her Back, los filipos se han ganado la atención de todo el mundo, tras el éxito de su película Talk To Me, que recaudó 92 millones de dólares con un presupuesto de tan solo 4.5 millones. Si no la has visto, la película original ya está en los servicios de streaming, y gira en turn a un grupo de adolescentes que descubren que una mano cercenada es un portal para invocar espíritus. Pero regresando a la nueva película de Street Fighter, esta ya está buscando director, pero hasta este momento no se han confirmado candidatos. Por otro lado, Bean Diesel acaba de compartir la primera imagen conceptual de Fast X Parte 2. En ella vemos un automóvil en movimiento, en medio de un entorno helado. De hecho, esta imagen nos recuerda mucho al final de Fast X, en donde vemos a Letty y a Cypher escapando en la Antártida. La imagen venía acompañada con el siguiente mensaje. Espera que veas el viaje por la carretera estadounidense. No olvidemos que recientemente Diesel actualizó que estaba haciendo entrenamiento de conducción, y de hecho la veíamos en esa autopista. Pero en este momento se desconoce si esa pista se va a utilizar como algún escenario en la película. Y en ese mismo momento, él también reveló que va a utilizar el auto más emblemático de esta saga, que es el de Brian O'Connor. Ahí nos dijo que hay planes para que este automóvil salga nuevamente en la película. Obviamente como una especie de homenaje al personaje tras la muerte de Walker, ahí en el 2013. Y recordemos que supuestamente este va a ser el último viaje de Dom. Pero lo más importante es que esta secuela se describe como un regreso a lo básico. Y es como lo he dicho en otros videos, la franquicia de Rápidos y Furiosos se parece más a una película de Misión Imposible. Y es que como lo he dicho desde hace mucho tiempo, esta saga ya se parece a la de Misión Imposible. Pero es bueno saber que esta película va a eliminar los elementos más extravagantes que se han agregado en las últimas entregas. Solamente para que te des una idea. Como ir al espacio, o que todos los personajes parezcan sobrehumanos. Así que aquí hay de dos. O esta película se centra en un atraco final, o una gran carrera. Y bueno, Diesel ya bromeó que van a ir hasta la Antártida, conduciendo. Pero ya veremos qué pasa. Ahora sí, prepárense porque de aquí adelante la sequía se acabó. A partir de este momento, puras noticias de superhéroes. Así que hablemos de la película de Deadpool y Wolverine. Porque podría convertirse en la primera película del universo cinematográfico de Marvel en alcanzar los mil millones de dólares en taquilla en los últimos tres años. Y es que el hype de los fans está en todo lo alto. Y las ventas de boleto están rompiendo récords. Lo que indica que hay un gran interés por esta película. Además, su trailer estableció un nuevo récord con 365 millones de vistas en tan solo 24 horas. Y si su estreno doméstico supera los 200 millones, es casi seguro que alcanza esa cifra. Y sería algo impresionante. Y otra cosa que está emocionando mucho a los fans, es que el director de esta película, Sean Levy, ya reveló con quién quiere que sea la siguiente colaboración de Deadpool. Y es otro héroe sumamente famoso de Marvel. Él quiere que Deadpool conozca Spider-Man. Según Levy, Tom Holland dice Spider-Man ser un excelente compañero en pantalla para Deadpool. Miren, esto fue lo que dijo. Y aunque reconoció que la audacia de Deadpool hace que todo sea mucho más interesante, ver juntos a Deadpool y Spidey estaría a otro nivel. Y aseguró que es una película que le gustaría hacer, porque siente que Tom Holland supera a todos los demás. Y como lo dije, esto emociona a muchos, a pesar de que los futuros de Ryan Reynolds y Hugh Jackman en el UCM son inciertos, cuando menos más allá de Deadpool y Wolverine. Y pues los fans esperan con ansiedad la próxima aparición de Spider-Man, que supuestamente es en la cuarta película. Pero mientras esperamos, Deadpool y Wolverine están en camino de ser un tremendo éxito. Y cualquier futura colaboración con Wade Wilson dependerá del desempeño de esta película, ya que el UCM busca recuperarse tras recientes fracasos críticos y comerciales. Ahora vámonos con un resumen de los últimos rumores de Marvel. Y hoy está bastante variado. Tenemos información de los cuatro fantásticos. Noticias para Nova, para Vision Quest, inclusive para The Midnight Suns. Todos estos rumores vienen de Daniel RPK. Él compartió todo esto en su servicio de Patreon. Comencemos con la tan rumorada serie de Nova. Este insider asegura que este programa va a ser sobre un conjunto de protagonistas muy jóvenes. También agrega que ya contrataron a un showrunner, incluso que ya han hecho una oferta al actor que va a interpretar el papel principal, que probablemente sea Richard Rider. Sobre Vision Quest, él afirma que Marvel comenzará a rodar este otoño, y que al parecer también están haciendo el casting y que están buscando un actor joven, entre los 18 y 20 años. Obviamente él va a ser coprotagonista de Paul Bettany, que regresa como Vision. Y finalmente llegamos a The Midnight Suns. Aunque no hay mucha información en este momento, él asegura que Marvel supuestamente está a la casa de un director. Pero que en este momento lo más urgente para ellos es encontrar un director para la película de Blade, porque Blade debe de suceder antes que The Midnight Suns. Y hasta ahora ha habido algunos rumores que aseguran que esta película llegaría después de Blade, así que ambas películas están en busca de lo mismo. Directores. Aunque para la última, se ha mencionado que Fede Álvarez podría dirigir esa película, pero no se ha confirmado. Ahora entramos con los rumores de Los Cuatro Fantásticos. Estos nos dicen que podría tener un giro emocionante, y esto viene de Can We Get Some Toast. Él sugiere que su Storm está embarazada de Franklin Richards, y que va a dar luz a su primer hijo con Reed, pero todo esto va a suceder en el espacio. Esto contrasta con otra afirmación de Daniel RPK, quien mencionó que tanto Franklin como su hermana menor, Valeria, van a estar en esta película. Algunos piensan que quizás vaya a haber algunos saltos temporales, para dar la oportunidad de que Franklin crezca y se une a su hermana. Y por cierto, Joseph Quinn ya se está preparando para interpretar a Jon Storm, a la antorcha humana. Él comentó que ya está trabajando arduamente en el gimnasio para estar en óptima forma física, y según sus propias palabras, está comiendo cosas y levantando objetos, bajo la guía de un entrenador personal excepcional, pero bromeó diciendo que no tiene la intención de prenderse fuego. Pero esto es bueno, porque está comprometido con su preparación para este papel, así que tendremos que esperar para ver los resultados de su trabajo, y especialmente cómo se desenvuelve como la antorcha humana. Por otro lado, ya han pasado dos años desde el estreno de Batman, la película de Matt Reeves, y pues muchos se preguntan qué ha pasado con su secuela, que simplemente se titula The Batman Parte 2, y es que este ha sufrido muchos retrasos, motivo por el cual la secuela ha estado plagada de muchos rumores, especialmente en las últimas semanas. Pero ahora James Gunn utilizó su cuenta de tweets para ofrecer algunas actualizaciones sobre algunos proyectos, y reveló que no hay por qué preocuparse por la próxima secuela de The Batman. También confirmó que en este momento siguen escribiendo el guión, y cuando le preguntaron cuándo estaría listo, él les dijo, esa no es mi decisión, eso depende únicamente de su director, o sea de Reeves. Miren esto fue lo que dijo, estará listo cuando Matt crea que está listo, por sus comentarios no parece que los esté presionando, ni tampoco les está poniendo ninguna fecha límite, así que la película está tardando porque están tratando de armar el mejor guión posible. Ahora recordemos que Batman Parte 2 vendrá siendo como la tercera entrega de esta saga, obviamente después de la película original que salió en el 2022, y su serie spin-off, que es el pingüino, que se va a estrenar en Max en septiembre. James Gunn también habló sobre la prueba de pantalla de David y Rachel, habló del casting que les permitió a ambos obtener sus papeles como Clark y como Lois. Miren esto fue lo que dijo, Hoy hace un año David y Rachel hicieron la prueba de pantalla para Clark y Lois, y cuando leyeron juntos por primera vez, fue como magia. Ha sido un año maravilloso con dos de los actores más extraordinarios, vibrantes y meticulosos con los que he tenido la oportunidad de trabajar. No puedo esperar que los vean en pantalla en poco más de un año. Gunn también reveló qué versión de la chica halcón va a aparecer en Superman, y lo hizo de manera críptica, pero lo hizo. Él simplemente escribió, Hoy es el aniversario de la primera aparición de Krenda Saunders como chica halcón. Recordemos que esta versión apareció por primera vez en 1999, en la JSA, pero este personaje existe desde 1940, pero esa versión era la de Sheerah Saunders Hall, que salió en Flash Comics número 1. Así que de esta manera sabemos que será Kendra la que salga en Superman. Por otra parte, el actor Matt Boomer afirma que ser gay le costó el papel de Superman. Permíteme contarte esta historia. Vamos a regresar al año 2000. En aquel entonces, Matt Boomer tenía un contrato de tres películas con Warner. Él iba a ser el nuevo hombre de acero, y ese proyecto se llamaba Superman Flyby, y estaba siendo desarrollado por el director Brett Radner y J.J. Abrams. Boomer pasó por un largo proceso de audiciones, y volaba constantemente de Nueva York a Los Ángeles, y realizaba pruebas de química con otros actores, y parecía que él era la única elección de Radner. Sin embargo, esta película nunca llegó a realizarse, y en ese momento Boomer estaba trabajando en una telenovela. Inclusive el showrunner de esta lo liberó del programa, para que pudiera asumir el papel de Superman. Pero aquí está la parte triste. Boomer nunca llegó a volar como el icónico superhéroe, y la razón es que los productores de la película no sabían que él era gay, hasta que alguien se los informó maliciosamente. Hay que resaltar que su orientación ya no era un secreto a voces, pero su salida del closet fue bastante discreta. En un discurso cuando estaba aceptando un premio, en el 2012, y a pesar de que Hollywood siempre está lleno de rumores, en este caso parece que la discriminación influyó en la decisión de no elegirlo como Superman. Ahora te pregunto, ¿te hubiera gustado ver a Boomer como el hombre de acero? Eso sí, estas declaraciones han causado mucho revuelo, ya saben, por ese detalle de la discriminación. Pero ahora vivimos en otros tiempos. Además esto ya cambió. Ezra Miller también es gay, y fue Flash, y esa película fracasó por otras razones. Y con esto terminamos este video. Y no sé tú, pero yo estoy bastante emocionado y mi hype está arriba porque por fin tuvimos una buena dosis de noticias de superhéroes, que prácticamente son el corazón de este canal, aunque yo siempre he hablado de todos los géneros. Y ya viene la Comic Con de este año, así que se esperan muchos anuncios. Nos vemos el día de mañana. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!